Bueno, cuando estéis, digo en qué consiste el entrenamiento, ¿vale? Vale, listo. De alguna manera, nada. A... alineando. A... alineando. ¿Vescar? Sí, sí, estoy alineando. Vale. Pues, bueno, en el briefing no hay nada, están las frecuencias, y ahí lo que nos interesa, ¿no? Vale, vamos a mapa. Y estamos ahí en el Juan Carlos. Si le dais a los waypoints, veremos cómo se está desplazando el Juan Carlos hacia la izquierda. Y tal. TACAN 61, 126.6 radio. Y tenemos unos aviones de repostaje, KC 135 MPRS, el Texaco, el Arco y el Shell. Las frecuencias las ponen ahí y los TACAN también. Texaco 35, 235. TAC, Arco 36. X-Ray 236. Shell 37, 237. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es poner, vamos a armar esto, vamos a armar personal de tierra, repostar y rearmar, y vamos a poner la punta a los 122. Es decir, nos vamos a poner peso, depósitos vacíos, los siguientes. 4 bombas, mk82, depósitos vacíos. 4 bombas, mk82, eso es, sí, el TEPO y el cañón. Es decir, 30.942 libras de peso máximo, pero vamos a bajar el combustible al 70%. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto, perfecto. Yo tengo 26.000 libras con eso. Está poniendo un depósito lleno. Ah, ¿no? Ahí va, no sé que me haya equivocado. Me sale con todo 26.900 libras. Sí, a mí también. Ah, pues entonces me equivoca. No estoy hablando y haciendo, ya sabemos que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. 24.000 libras. Al 70% ya, ¿no? Sí. Sí, sí, 24.600. A 100.000. Vale, pues me habré puesto mal. Bien, ¿en qué va a consistir la cosa? Vamos a ir, cada uno, bueno, dos tendrán que ir obligatoriamente a un avión de repostaje y llenar hasta los 9.000, las 9.500 libras en el ala izquierda o derecha y el resto en la derecha o en la izquierda. Es decir, vamos a utilizar las dos galas para repostar, ¿de acuerdo? Vale. Y luego vaciamos depósitos, volvemos a termizar y repetimos la operación dos veces, si nos da tiempo. ¿Os parece? Sí, sí. Ay, sí, los había puesto llenos, sí. Esperemos que no me dé nada ningún problema por esto. No me dé nada. No me dé nada. No me dé nada. ¡Vamos a patar! Bueno, entonces, ¿quiénes vamos al camión? Pues, venga, yo me voy al primero Este es el saco, el primero, ¿no? Voy al último, el segundo Voy al segundo Pero el último tiene que ir con dos Hay tres aviones, o más cuatro Bueno, ya como estoy el último, me voy al tercero Bueno, ya como estoy el último, me voy al tercero Bueno, ya como estoy el último, me voy al tercero Bueno, ya como estoy listo ¡Ay, mierda! Copy Va, para cuando queréis No, me sale la señal del TAC, no será porque están lejos aún, puede ser A ver, eh No jodas, no jodas Están, están, porque aparecen en el menú O sea, lo único que están lejos Lo único que están lejos Bueno, cuando estemos en el aire, ¿no? No, o sea, te puede aparecer aunque estés en tierra, creo No, no me sale, ni tampoco Pero bueno, si no se mira por el mapa ya está, se puede mirar el mapa No, bueno, a ver, sí, pero no Ya digo por no volver a, digo yo, eh, por no volver a Pero si no hay que reiniciar, si es fuera por el TAC Joder, estaba bien puesto Bueno, a ver, siempre crees que estaba bien puesto Igual, no sé, ¿a qué distancia están? No, no están cerca, están cerca A ver, bueno Venga, pues vamos a despegar, arrancamos No, 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 no Vale, porque los tenemos a popa, no da el mapa, por ahí, no sé, a ver, pero... Bueno, lo mismo que me sale, ¿eh? Sí, ahora 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 sí. Sí, sí, 40 DM. Sí, vamos a jugar, pues. ¿Esto está apagado, Luz? Bueno, está apagado, a lo mejor lo tenemos, ¿no? Fuerza ahí, para lo que pasa. Ah, sí, está ahí, está ahí. Eh... Cierra, fuera. Vale, pues... ¡Taxi! Tez, 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 tez... ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pues, despegando! ¡Pues, despegando! ¡Motor! ¡Ton verde! ¡Motor! ¡Motor! ¡Rolling! ¡Rolling! ¡Motor! ¡Motor! ¡Rolling! ¡Atráda! ¡Sim! ¡Motor! ¡Ah, limpio! Y mirando hacia atrás Cuatro limpios Vamos con 5.000 Tenemos que llenar hasta 11.000 Es decir, 6.000, 3.000 A 8.000 he cambiado de ala, ¿vale? 8.000 8.000 y algo por ahí Oye, ¿y cómo cambias de ala? Ah, bueno, claro, vosotros no podéis Pues ir juntos Ir juntos, sí, sí A ver, ¿quién? Yo estoy viendo a Benzú Eh, Chunin, Chunin ha dicho que se venía a combi Sí, 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 sí Bueno, da igual Ah, vale En el avión y ya está Estoy en 237, ¿tú, José? Ah, 36 ¿Cambias tú? 22.000 22.000 Velocidad 270 Están todos igual Están todos igual, más o menos Sí, sí, están todos igual Son corteta Ave, por ahora Están todos iguales Sí, está точно Y a todos iguales Son corteta E marido Sí, tí dalla están haciendo un hipódromo un poco corto con lo cual girarán con contitud si, si porque lo mismo en la misión te ponen dando un círculo todo el rato eso no lo traemos bueno, si no te coincide un pedazo tirando si, si, si estamos metidos a firma 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 El otro día echaron en la 2 de Televisión Española un reportaje que se titulaba Volar Y era de como unos cadetes entran en la Academia del Aire hasta que consiguen volar en el culopollo Primero les hacen volar en una avioneta, se centraban en una chica y en un tío, bueno, varios tíos Y es muy bonito el reportaje, muy, muy, muy bonito Bastante lejos de lo que es Topkan Y hacen una ceremonia, la primera vez que vuelan Se cortan el pelo por detrás y, cuidado la chica, ¿eh? Se cortan el pelo por la parte De la nuca y se hacen una T, del ancho de una cuchilla de afeitar, bueno, de un cepillo Yo de estos tiene que ir, que te afitan el pelo, ¿no? Un corta pelo, ¿eso? ¿Había insido a hablar luego de eso? No, no Tienero Tienero ¿Cuánto estás, Jorge? 28, Vilex. Estoy detrás de ti, te veo. No me falta sports. ¿Qué distancia estás? 19. 16, para mí. ¿Qué lado quieres? ¿Quieres empezar al izquierdo o al derecho? Me da el derecho a mí. Es como primero que llegue. ¿Cómo visual? ¿Visual? Va a tener algo de ventaja el que reposte primero en el ala derecha. Porque si repostas en la izquierda, te cargas de peso y luego vete a repostar a la derecha. Mejor vete tú primero a la derecha, aparte. Porque eso... Al final, después, esto es de marlo bien. Claro. No, no, no. No entiendo cómo va esto de los... De los tankers. Porque yo le pongo una velocidad de... Este creo que le he puesto 360 o 380, algo así. Y va a 220. No sé por qué, ¿no? No entiendo. Tienes que ponerle el march para que se vea. Unos todos a 060 o así. Vaya, ya justo me llevo los nudos. Pasando por encima de un tanker, ¿eh? Coño, a ver si... No, pues este... A mi se me ha acusado alguien. Sí, pues el mío... Está en 7.2. Ya sé. Este será... Este será él, ¿no? Está mirando, de hecho. Este es Texaco. ¿Texaco? Texaco me acaba de pasar a mí ahora, pero por debajo. いや... Ocho que tiene que tener, ¿no? O los opos, todavía los medidas para... El día o bueno, ¿no? Tiene que ver. Mora de visuaron y se acercan. Evisual. con décadas 8 pues corre normalmente será más de repostando ahora voy a 326 y no lo cojo a mirando ¿Dónde vas a entrar? ¿Aquí al lado? Pues estoy aquí Pues la que me toca ¿De izquierda? Sí, sí Pues tú estás en el reporte todavía No, estoy detrás de ti Es una milla La frecuencia de acá 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 2, 3, 6 Voy a... Voy a... Voy a la derecha Voy a la derecha No me contestan a 2, 3, 6, este A la cómula, ¿no? ¿Eh? A la cómula, ¿no? No, no, no ¿Cómo no? Eh, a mí me ha estado contestando con 2, ¿eh? Sí Ya parlo por la radio de Juá De ahí, ¿cuál me lo dejáis? Claro Bueno, a mí se iba contestando Y mirando el cabrón ¿Qué puedo? Eh, me voy a probar Seguro que estás en 2, 3, 6 Ok, no, no te digo yo a ti tampoco ¿Y eso el volumen? Oh, la sé ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Sí, estoy haciendo un rato. Se va la vez. Gracias por ver el video. Velocidad 276, 277. No, 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 no. Esto de aquí ya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ahora qué? Acortaciones y vuelve a empezar Y digo yo, me queda mejor coger otro avión directamente Ahora estamos bien, ¿cómo aterrizamos? Está bien ¡Ay, mierda! Tiramos el combustible y el sano Pues ahora, lo tiramos todo y aterrizar, ¿no? Ah, eso sí, se puede practicar aterrizar, tiras por todo Sí, tiramos todo menos la... Tiramos las bombas, ¿no? Todo, todo, pues, los depósitos, todo No, no, los depósitos no se tiran Son parcias Tío, ya es puente Yo soy del ambiente, ¿no? Se puede tirar y ya está ¿De qué? Se puede tirar todo y ya está Bueno, siempre sí Sí, bueno, pero no leéis En la misión no, pero ahora, si queréis No, pero entonces no entrenamos bien Porque si volvemos del combate Volveremos sin armas Vale, pero no están que no los tiras A ver, los tiros A ver, los tiros No, tú no los tiras Es posible Bueno, aquí se lo vuelve para el combate Que te veo Que no me ves Te veo, te veo Estás tirando el combustible Yo también Por ahí Compacto, mierda Me quedan mil libras No, no, termino de girar Alguna vez Está recogiendo ¿No? Sí Está bien Lo que pasa es que a lo mejor no queda a la derecha Pide rápido Antes de que recoja ¿Qué pide? ¿Chune? No, no, pero Ahora endereza Ahora, su puta madre Vale, espera Le va a la izquierda, ¿ves? Sí, a la izquierda Vale Me apostaré ahí y ya está El vaco es el 61, ¿no? El vaco es el 61, ¿no? El vaco, afirma El vaco es el 62, ¿no? 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 Lo que pasa es el 62, ¿no? ¿Cómo que tiene todo el mismo? Bueno, el vaco lo tenemos al izquierdo Eh... Vale, pero tú es que estás conmigo, ¿Chunen? No, no, ya te ha sido para ir. No, no, estaba viviendo todo el transporte. Vale, vale. Espirándolo. 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 Spirándolo. Espirándolo. Científico. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues cinco de carga! ¡Listo! ¿Cuánto estén ahí? ¡Chupo combustible! Me enciendo ¡Chupo chupo! ¡Pues de repito! ¡Chupo! ¡Qué... me gasto! He soltado las bombas, ¿he hecho, no? ¡Adiós! He vuelto sin querer los depósitos Estaba girando el chirimbolo este Y aparte la gira tal sin querer le das al botón, ¿sabes? A ver, rumbo de Juan Carlos ¿Eh? 271 270 Sí A ver cómo está en el resto Bueno, mi intención ha sido ponerlo así 267 magnético ¡Oh, he tirado los tanques, tío! Sí, lo he visto después Dejate un poco más de combustible y ya está Me he tirado los tanques Me he tirado los tanques ¡Ah, circuito a circuito! ¡Ah, circuito a circuito! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Descendemos! ¿Qué rumbo lleva el barco? 267 ¡Reales! ¡Magnéticos! ¿Cuántos grabes más? Eh... No se.. Lo miro directamente andando Pero eso... Ponte el malet Que te dan las dos lecturas, joder Que te da las dos lecturas, joder 2,70 a los reales es que estoy equivocado para el otro lado vamos a contaminar vamos a contar estoy todavía en 6,800 yo lo mismo voy a tener que hacer un 360 bueno, Chunen, vete a aterrizar yo voy a hacer aquí un más rápido 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 ya sé 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 ya 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 no te muevas en qué número estás aterrizando ¿Quieres que me mueva? Tranquilo, tranquilo. Pues voy a hacerse aparcarlo aquí ya. Mirando, alarga, pinta en cola. Arrín. Vamos a entrar en sección. Ah, sí, visor, visor. Esa me ha girado. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vale, pista libre, quieta despejada, 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 bien ahora mismo, bueno ahora Cargamos, y eso os parece repetir Larga final, si, yo no solo lo voy a hacer una vez Vale Largamos el perfecto Corta final No, no, cortamos, cortamos Alfa 4, Barriopol 2.4 Bien, genial Vuelta, vuela, vuela, abierta, bueno la exposición, mi perpendicular No cotamos, lo que hace Welt General corta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!